continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de acuario continuamos con acuario veamos amigas y amigos del signo de acuario seis de copas cinco de espadas la carta del sumo sacerdote espada y copas dice tú vas a sacar de tu vida una situación que no tiene nada que ver contigo vas a sacar de tu vida una situación que no te compete le vas a dar la espalda a algo que no funciona en tu vida le vas a dar la espalda a algo que no tiene sentido en tu vida vas a ser libre vas a vivir en libertad vas a vivir plenamente el sumo sacerdote alguien te va a ayudar a nivel espiritual hay una deuda que tú vas a pagar hay una deuda que tú vas a pagar hay un dinero que tú vas a cancelar hay un dinero que tú vas a cancelar y aquí habla amigas y amigos del signo de acuario ya deja deja para el ayer deja para el ayer las cosas que no tienen sentido en tu vida olvídate lo que va a llegar a ti pronto va a ser algo maravilloso algo productivo algo especial algo que te va a llenar de buena vibra espadas el carro de hermes mira no ha sido fácil no ha sido fácil para ti ha sido bastante complicado para ti ha sido bastante complicado para ti pero sin embargo siento que algo maravilloso viene a tu vida sé que algo maravilloso va a venir a tu vida acuario el cinco de espadas es algo que tiene que ver con tu salud un examen médico que tú te vas a hacer el seis de copas es un negocio que está a la mitad es un negocio que está a la mitad es un negocio que no te produce bienestar es un negocio que no te produce tranquilidad el sumo sacerdote vas a tener una experiencia inolvidable alguien te va a ayudar a nivel religioso alguien te va a ayudar a que salgas adelante alguien te va a ayudar a que prosperes a que tengas éxito en tu vida dos de espadas terminas una relación con alguien después de la tormenta después de la tormenta viene la calle tenemos algunas fallas con el internet pero lo estamos solucionando estamos en vivo entonces el carro de Hermes el carro de Hermes es un triunfo que tú vas a tener en tu vida es un triunfo que tú vas a tener en tu vida y esto dice que vas a lograr un ascenso usted va a lograr un ascenso vas a tener un logro vas a terminar unos estudios vas a terminar una carrera te vas a hacer baños espirituales te vas a dar ayuda espiritual te vas a ayudar a nivel espiritual te vas a hacer ceremonias te vas a hacer ceremoniales te vas a hacer limpiezas purificación del aura de foco de liberación comienzas una nueva vida te das el valor que te mereces vas a comenzar una nueva vida vas a hacer una vida en otras tierras yo te puedo asegurar tú vas a hacer una vida en otras tierras tú vas a tener una vida en otras tierras y es un nuevo amanecer que va a llegar a ti y es un nuevo amanecer que va a llegar a tu vida veo el mundo tú tienes pensado estudiar tienes pensado terminar una carrera terminar unos estudios terminar un proyecto profesional esto dice que usted va a lograr eso que quiere en su vida y cierras con la reina de oros tú te vas a sentar a ver tu vida fructífera después de tantas historias después de tantos momentos después de tantas crisis después de tanto tormento usted va a prosperar usted va a tener un éxito de la noche a la mañana empieza a llegar a tu vida la suerte el dinero la abundancia ya deja el pasado para después el pasado es historia lo que te va a venir si te lo propones lo que te va a venir si te lo propones es algo maravilloso productivo y especial algo maravilloso productivo y especial veamos en la salud en la salud copas bastos oros te digo nueve de copas cuatro de bastos cuatro de oros usted amigo amigo de de acuario en la parte de la salud hay ángeles que te están cuidando hay ángeles que te están protegiendo hay ángeles que te están fortaleciendo y hay ángeles que van a ser para ti como un mensaje de amor de luz en la salud tú te estás haciendo exámenes médicos pero aquí habla el hueco la nariz los orificios de la nariz los oídos la boca los orificios íntimos donde hay una revisión médica en esos lugares y esto habla tú tienes que ser tu cuerpo es tu templo con todo el mundo no puedes estar con todo el mundo que quiera tú no puedes estar tu cuerpo es tu templo es tu alma mater de la vida es tu es tu ciclo de vida en lo económico bastos copas bastos te digo los buenos los malos se ponen buenos y los buenos se ponen insuperables es verdad los buenos se ponen insuperables pero sabes que aquí te está diciendo que hay cosas en tu vida que van a mejorar hay cosas en tu vida que te van a dar la paz la tranquilidad y la armonía que tú te mereces en lo económico comienza a llegar la suerte comienza a llegar la prosperidad comienza a llegar la riqueza comienza a llegar la abundancia comienza a llegar el éxito y es un éxito que va a llegar a tu vida es una gran suerte que va a llegar a tu vida y veo bastos copas bastos siento que el dinero está a punto de llegar a tus manos harás un negocio compra y venta compra y venta te vas a asociar con alguien de mucha confianza y veo que vas a terminar sociedades que no te favorecen en lo laboral en lo laboral nunca hagas negocio entre tres no no te conviene negocios entre tres no te conviene o dos o nada pero negocios entre tres trae problemas entonces a ti si alguien una pareja te propone un negocio no lo hagas es preferible préstale el dinero y que te lo paguen pero no te metas en sociedad porque vas a perder unos amigos vas a perder una amistad el dinero lo va a firmas letras no sé un préstamo pero con sus respectivas responsabilidades pero que pasa no te metas en sociedad no te metas en sociedad en la parte laboral tú vas a emprender un negocio solo un negocio sola en el amor copas oros 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 tú estuviste mucho tiempo buscando hijos viendo un hijo en puerta o de repente y eres un hijo la vida te premia aquí habla que el amor se fortalece tú y tu pareja están luchando por el amor tú y tu pareja están batallando por el amor para proteger el amor para resguardar el amor tú y tu pareja están haciendo van a hacer un trabajo para el amor oros dinero oros dinero tu pareja crecimiento prosperidad la pasaron muy mal vivieron momentos muy duros muy difíciles hoy día la relación está respirando la relación está respirando se está construyendo una relación estable te veo dinero negocios estabilidad en la familia soltero papeles la emperatriz dice aquí solteros solteras ten cuidado cuando tengas una relación con alguien ten cuidado en qué tipo de aguas te metes porque aquí un hombre va a tener una relación muy positiva con dos mujeres y dos mujeres una mujer una relación muy positiva con dos hombres una relación amistosa de aprecio pero entonces salen del carril y puede ser un poco complicado amiga usted no está para perder su tiempo usted no está para que le hagan perder el tiempo usted no está para que alguien abuse de su confianza aquí si no es para ti adiós que te vaya bien que dios te bendiga si no va a ser para ti adiós que te vaya bien que dios te bendiga ni le deseas mal ni te metes en su vida divorciados divorciadas viudos y viudas no ha sido fácil tener que superar una un divorcio una pérdida muy querida no ha sido fácil espadas lágrimas dolor bastos tú te divorciaste te dolió te afectó hoy día estás tratando de superar tantas cosas de superar tantas situaciones pero vas a salir aeroso victorioso de tu situación afectiva de tu situación sentimental yo sé que el destino tiene algo maravilloso el destino tiene algo productivo para ti el destino tiene algo especial para ti primer decanato del signo de acuario bastos familia bastos familia oros a ti hace tiempo te dieron la espalda y hoy día tú le estás tú te estás demostrando tú que tú has podido salir adelante sin la ayuda de nadie te van a culpar de algo que no tiene nada que ver contigo te involucran en un chisme que no tiene absolutamente nada que ver contigo te involucran en una situación que no tiene nada que ver contigo bastos superarás un dolor una tristeza segundo decanato comienzas una relación amorosa comienzas una vida productiva con una pareja y vas a tener una gran posición lo malo se pone bueno y lo bueno insuperable llega el pasado atrás el pasado se quedó atrás yo te lo dije el pasado queda atrás ahora a triunfar veo triunfo veo prosperidad veo éxito hoy es un día para ganar brillo a la suerte tercer desganato alguien vuelve a tu vida vas a montar tu propio negocio independiente una bendición del cielo usted se consagra a nivel espiritual usted se consagra a nivel religioso usted se consagra a nivel místico alguien te va a ayudar para que a nivel religioso cumplas los designios que fueron marcados en el momento de tu nacimiento acuario lo malo se pone bueno y lo bueno se pone insuperable vamos con piscis